Se llama Ángel Mari y es uno de los pastores que pasa el invierno en la bardena con sus rebaños. Tiene más de mil cabezas y lleva ovejas desde los 14 años. Esto es muy esclavo, hay que estar aquí los 365 días del año y no merece la pena. Para sacar un sueldo la gente se va por ahí. Toda una vida dedicada a este trabajo para el que dice apenas hay relevo. A ver. Oye, ¿y tiene auricas? Sí. Hoy nos ponemos en la piel estos pastores trashumantes y comprobamos de primera mano la dureza del oficio. Kaizu, Arrachaldeo, Nonguetorri, ¿qué tal les ha ido esta semana ventosa? Cuánto viento, ¿verdad? Bueno, hoy como ven les saludamos desde Lecumberri donde son las últimas fiestas de Nazarroa. Por cierto, para cita festiva, esta que van a ver. Que poco falta para que llegue Nafarroa oñez y en Sangüesa ya está todo listo. Ilusi apiztudugu, gogo apiztudugu eta arduraz bete ditugu gure lanak. La ikastola de la localidad está de más de aniversario, así que se espera que todo sea un éxito. Esta semana se ha presentado el programa festivo y enseguida vamos con todos los detalles. Hoy también pasearemos por el casco viejo de Iruña con el exconcejal Coldo Martínez. Hace una semana dejaba su cargo en el ayuntamiento y queremos saber cómo está. ¡Hey! ¿Qué tal? Bien. ¿Tú? ¿Qué tal vas? Muy bien. Por cierto, ¿saben quién fue la primera persona que le escribió nada más saberse que lo dejaba? Mucha atención porque les va a sorprender. Pero bueno, que me da igual. Siempre has dado unos titulares, ¿eh, Coldo? Bueno, de eso se trata también porque si no das titulares no sales en los medios. Ahí está. Tenemos una cazuelica compuesta por rabo de ternera. Y en plena semana de la cazuelica nos hemos ido a probarlas con esta cuadrilla tan maja. Son influencers gastronómicos que se juntan para pasarse por bares y restaurantes y dar su opinión en las redes. La verdad que como siempre los restaurantes le ocurran mucho y la verdad que hay nivel. Hoy nos paseamos con ellos y de paso yo van a prueba estas delicias. ¡Qué hambre, ¿verdad? Bueno, que todavía queda un poquito para la cena. Ahora no perdemos más tiempo porque están viendo Navarra Hoy. ¡Comenzamos! Arrancamos hoy mirando a los árboles porque menudos días de viento intenso hemos tenido. En distintos puntos de Nazarroa se han producido hasta 120 incidencias con caídas de árboles y ramas, pero afortunadamente sin mayor importancia. Y es que los colectazos del huracán Kirk han dejado rachas de hasta 170 kilómetros por hora en nuestra comunidad. ¿Y qué nos espera para el fin de semana? Pues tendremos un poco de todo. Riesgo de lluvia para el sábado y ambiente más soleado para el domingo. Las temperaturas seguirán superando los 20 grados. Ya estamos en octubre y queda menos para la temporada de la sidra, pero antes hay que elaborarla y recolectarla. Bien, pues vamos a conocer a una pareja que se estrena esta temporada con una sidrería nueva que tiene lugar en Madoz. Y que, por cierto, sus manzanas son de Sartaguda. ¡Egunón, Monche! ¡Apa, Leire, Egunón! ¿Qué estás haciendo, Millo? Pues mira, aquí estamos recogiendo ya la manzana, que es tiempo de recolectar la manzana para luego hacer la sidra. Oye, ¿cómo le das? A ver, explícame. Pues mira, nada, nosotros simplemente le damos a las manzanas para que caigan a la manta, como son manzanas para sidra, tampoco importa que estén un poco golpeadas, porque no son para llevar al súper, entonces nada, las tiramos todo el árbol entero a la manta y después de la manta, recogemos la manta y las echamos a sacos o a sacas más grandes para transportar hasta la bodega que tenemos en Madoz. ¿Qué tipo de manzana es? Esta es moco. Este año, como la manzana tiene becería, o sea, un año da mucho, el árbol da mucha fruta y el año siguiente da poco. Entonces, aquí tenemos moco, que más o menos da bastante fruta todos los años. ¿Este año qué nos toca? Este año es de poca manzana. Aunque aquí veis bastante manzana, esta finca la llevamos muy bien y ha dado bastante producción este año. Monchi, ¿y aquí el clima en Sartagudá es bueno para las manzanas? Es el mejor. Aquí tenemos, bueno, hoy no ha salido un día muy claro, pero lo normal aquí es bastante sol y agua porque tenemos el Ebro y podemos regar con el agua del Ebro. Entonces, las manzanas necesitan agua y sol y así se ponen, pues gorditas, y con este color tan bonito. Pues yo ya creo que con esto nos podemos ir al dolar, ¿eh, no? Hombre, sí, yo creo que ya tenemos un buen, un par de sacos, un cubo, ya tenemos bastante. ¡Hala, guasen! Teníamos amigos que se dedicaban a todo el mundo de la sidra y así, y decidimos lanzarnos a comprar un baserri y a montar, pues eso, sidraría, elaboración de sidra y eso, pues porque veíamos que era algo que podía funcionar en aquella zona. Vale, vamos para adentro. ¿Cáis, ella se va a hacer modus? Con qué torri, percachanera. Mira qué traigo de esas artagudas. Ya me han dicho que las traías y aquí en la sidrería lo primero que hacemos con esta manzana es lavarla, porque seguro que la habéis cogido con tierra y así. La echaríamos a la machaca, aquí ya limpia de todo, la machaca nos daría una pasta, y de la pasta iríamos a prensa, la prensa, bajaríamos este cilindro, nos daría el zumo que echaríamos en un balde y con una bomba ya entraríamos en cupela. Directamente a las cupelas. Eso es. ¿Cuántas cupelas tenéis aquí? Tenemos 7, unos 4.000 litros, unos 28.000 litros. Vamos a ir al postre en sí. Como hemos dicho, esta manzana de Sartaguda, pues al recibir mucho sol y mucha agua, pues tiene un grado alto de azúcar, así que es muy dulce. Qué bien huele, ¿eh? Sí, sí. Estamos en ecológico y se nota. Una vez cortada la manzana, ya la vamos pinchando con estos palillos que hemos preparado larguísimos. Aquí estoy. ¡Guau, pintaza, pintaza! ¡Qué bien! Se unta potentemente. ¡Buah! Tremendo. Y si sois como yo de golosos, lo mejor es pasarlo con un buen trago citro, ¿ok? ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Os haz una! ¡Os haz una! ¡Ruidec! Primera. Y rico, rico también lo que nos encontramos durante estos días en la Plaza del Castillo de Pamplona. Se celebra la novena edición de la Semana del Producto Local y en la feria nos podemos encontrar 45 puestos de productores locales y de calidad que ofrecen lo mejor, casi en la puerta de casa. Y hasta la puerta de su casa llegan nuestros siguientes protagonistas. ¿Se imaginan recibir a diario la leche, el pan o el periódico casi antes de levantarse? Bueno, pues esta iniciativa es posible en Navarra y hoy vamos a conocer a sus creadores. Todos los días pedimos el pan, huevos y leche los martes y los miércoles y luego pedimos o conservas o fruta y verdura. Estamos en Atupuerta, que es una pequeña empresa que se dedica al reparto de productos a domicilio en Pamplona y su cuenca. Empezamos con el reparto de prensa y poco a poco hemos ido metiendo más productos. Fundamentalmente lo que repartimos es pan, leche, huevos y verduras y productos a temporada. Pues nosotros somos clientes desde antes del confinamiento, porque justo lo conocimos y teníamos la necesidad de tener pan los niños antes de las 8 de la mañana para ir al colegio. Y claro, nos solucionaba la vida, porque si no teníamos que bajar a la panadería y estaba al mismo precio. Entonces lo vimos claro, dijimos bueno, vamos a probar. La mayoría de nuestros clientes es un perfil de una pareja joven, con hijos, los dos trabajando y tienen falta de tiempo por la mañana, que siempre es una locura, pues encontrarse el pan ahí para las bocatas, para tal y para no tener que ocuparse mucho más. Y luego que nosotros, por ejemplo, como trabajamos los dos fuera de casa, el hecho de no tener que ir, por ejemplo, a comprar verdura o fruta, que es lo más fresco que necesitamos, es que es súper cómodo. Bueno, pues vamos a preparar una caja que nos han pedido para una persona que celebra su cumpleaños, nos han pedido una caja mixta y luego tenemos otra serie de clientes para un producto más especial que nació un poco en la pandemia, que era poder mandarle un detalle a alguien, que esos son clientes esporádicos, es decir, gente que a lo mejor no tiene nuestro servicio diariamente, pero que en un momento dado quiere hacerle un regalo a alguien. Por ejemplo, hoy hemos tenido una entrega de una señora que tiene a su hijo estudiando aquí en Navarra, y era su cumpleaños, y les ha mandado un desayuno a todos los del piso. Es un desayuno que va a tener una parte salada, va a tener jamón ibérico cortado a cuchillo, aceite de oliva y tomate con unas rebanadas, pues para hacerse las típicas tostadas y tal, y por otro lado, pues dos piezas de gollería y zumo de naranja natural recién exprimido. Y vamos, es una cosa que es bastante curiosa, es un regalo bastante original, ¿no?, pues con un desayuno y para que empiece muy bien el día. Bueno, nuestras entregas nuestro cliente ni siquiera nos ve, o sea, nosotros empezamos a trabajar por la noche, recibimos aquí los productos y salimos a repartir, de forma que el cliente se encuentra todos los días a las siete y media de la mañana sus productos. A mí abrir la puerta y encontrarme todas las sorpresas ahí de par de mañana me parece un lujo. Es la noche de los Reyes Magos, pero para nosotros los 365 días de la noche. Emprender merece la pena y si no que se lo digan a Amaya. Siempre trabajó en grandes multinacionales de ropa y cansada de las malas condiciones laborales, decidió montárselo por su cuenta, eso sí, acompañada por el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, que por cierto, está de aniversario. Con el nombre Hope, de Esperanza, Amaya decidió emprender con tan solo 26 años en su pueblo, Olite. Yo venía de trabajar en tiendas de moda, en grandes superficies, y entonces, pues cansada un poco de esos contratos precarios que me ofrecían, pues decido que Olite es una población lo suficientemente grande y además muy visitada por el turismo y que aquí, pues tenía cabidad, pensaba, una tienda de moda. Para ello contó con la ayuda del Consorcio del Desarrollo de la Zona Media, que este año está de aniversario. Celebramos que llevamos 30 años trabajando en desarrollo rural. Y el consorcio, nuestra entidad, nace con una finalidad muy concreta, que es mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, de las personas que viven en la zona media. Cuando viene una persona y nos cuenta su idea de negocio, le ayudamos a concretar y a saber cuál es la propuesta de valor, qué plus va a ofrecer y cómo se va a diferenciar de la oferta que ya existe. Y un acompañamiento para no perderse en ese camino hasta que montan o no su proyecto de negocio. Fui al Consorcio de la Zona Media y desde el primer momento me asesoraron muy bien, me ayudaron a desarrollar mi idea de negocio y también a la tramitación de ayudas. Son personas, además, muy comprometidas con el desarrollo de sus propios pueblos, que sienten ese orgullo de vivir aquí y de trabajar aquí y de poder prestar un servicio a toda la vecindad. Y Amaya es una de esas personas que tenía muy claro lo que quería. Un Zara de pueblo. Yo quería acercar una moda asequible y de calidad al pueblo. Desde el Consorcio apoyamos a nuestro sector y a nuestros municipios a convertir la Zona Media en un destino cada vez más competitivo, turísticamente hablando, y que esté listo para desarrollar nuevos productos turísticos. Pero los logros no llueven y todo es fruto de un trabajo constante. Hay que currar mucho, pero que si se quiere, se puede. El Consorcio acompaña a personas como Amaya para poder seguir vistiendo de vida a los pueblos de la Zona Media de Navarra. Desde el convencimiento también de que todo eso contribuye, primero, a crear empleo, también, cómo no, a fijar población, a que la gente viva en la Zona Media. Y, además, a dotarnos al propio territorio de servicios. A mí me preocupa un poco que no hay relevo, pero que, bueno, si nos animamos entre todos y consumimos sobre todo en el pueblo, pues esa es la manera de que salgan adelante los proyectos. La farroa es infinita y prueba de ello la tienen a continuación. Viajamos hasta la Bardena Negra, donde Ángel Mari y sus más de mil ovejas nos esperan. Oye, Ángel Mari, ¿qué viento aquí, no? Aquí esto es lo habitual. ¿Dónde estamos? A ver, aquí. La Bardena Negra. ¿La Bardena Negra? La plana de la Negra es esto. ¿Y mira lo que tenemos aquí? Sí, sí. Aquí estamos pasando la San Miguelada. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Aquí con el palo y todo el palico? El palo es imprescindible, es la herramienta del pasto. Bueno, ¿y qué? Póndame las ovejas que tienes, a ver. Pues yo tengo unas mil ovejas y eso. Y ahora están pariendo y eso. ¿Y hemos visto alguna? Voy recogiendo y para bajarlas luego a casa, las paridas me las llevo a casa y las otras están por aquí, por el monte, todo el día. ¿Me las enseñas un poco? Sí, sí. Que no se asusten, ¿no? Que se asustan. No, no, eso se asustan. Lo conocen. ¿Cómo te hacen caso, eh? Sí, sí, sí. Quieren salir ya. Pues ves, mira, esa está preñada. ¿Ves? Esas que llevan el barguero grande, esas están para parir. Sí. Ahora ya, de momento. Y las otras paren más tarde y luego las cordericas, esas parirán más tarde todavía. Oye, se asustan, ¿no? Sí, no conocen. En cuanto ven algo raro dicen, buh, ¿qué es esto? Oye, ¿cómo corren estas, no? Sí, 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 sí. Son unos demonios. Mira los chotos, ya se han escapado de la malla. ¿Los de allá? Ya se han fugao, sí. Aquellos no quieren saber nada. ¿Los embisten? No embisten, pero impresionan un poquito. Ah, sí. Tienen la cornamenta maja. Pues han estado todo el verano en el Valle del Roncal, en la Muga de Francia, y bajé el 15 de septiembre aquí a La Bardena. Y esta es la guardiana, la mastina. ¿Esta es la guardiana? Sí. ¿Verdad? Sí. Mastina. Me encanta que le hagas caritas, es muy noble. ¿Estamos rodeados? Sí, sí. Ahora las tenemos aquí alrededor. Mira, mira, mira esa chiquitica. Ese es chiquitín que se ha escapado de la malla. Ahora lo meteremos y lo corraremos. ¿Llevas tiempo, Ángel Mari? ¿Con ovejas? Buah, desde los 14 años. O sea que tengo 63. Imagínate. Yo solo tengo ovejas, no vivo de otra cosa más que de las ovejas. Ahora está un poco bien. Económicamente este año, el año pasado ya subió un poquito. Este año está bastante bien, pero vaya, hemos pasado épocas muy malas. En la pandemia sobre todo hubo dos años ahí penosos, tristes. No se sacaba ni para cubrir gastos. ¿Ya que no te levantas? Pues a las seis y media o así me levanto. Y para cuando vuelva a casa, pues a las ocho y media, a las nueve. Aquí estás tranquilito, ¿no? Sí. Porque estás solo. Mucha libertad aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aquí no te molesta nadie. Los fines de semana un poco, turismo y eso, pero vaya. ¿Sí? ¿Te vienen a ver? No, suele venir aquí mucha gente de Francia. Hay bicicleta, hay muy buenas rutas aquí para bicicleta. Es muy sano. No es habitual que esté tan verde tampoco esto. Esto es mucho más seco, pero vaya. Este año está bueno. A lo mejor ha llovido bastante. ¿Sabes el nombre de todas o no? No, no, no. Conoces alguna, alguna sí, pero no todas. Oye, y luego lo de la oveja negra. Es un tópico que nunca falla, ¿eh? La oveja negra, ahí la tenemos también. Sí, hay cuatro, ¿eh? Hay cuatro. Sí. ¿Ves? Pues estas son paridas de esta noche. ¿Estas? Sí. Son todas de esta noche. Y aún se ha escapado una por... O sea, estas blanquicas tienen un día. Sí, sí, son de esta noche. Fíjate. No tienen ni 24 horas. Fíjate cómo son. Sí, sí. Qué chiquiticas. El relevo generacional. No existe. No existe. No existe, ¿no? Está la cosa mal. Mal. Esto es muy esclavo. Hay que estar aquí los 365 días del año y no merece la pena. Para sacar un juego, pues la gente se va por ahí. Lo habitual de trabajar son 1.700 horas. Aquí de 3.500 al año no bajamos ninguno. Bueno, ¿qué te supone? ¿Qué te da a ti esto? Buah, yo es lo que he hecho todavía. Yo no me he cambiado por nadie. Yo he sido feliz con esto. Pero es un modo de vida, no sé, maneras de vivir. ¿Qué tiene que tener un buen pastor? Lo primero, mamarlo de cuna. Porque si no, es muy difícil. Esto lo tienes que mamar. Mi padre era pastor y yo lo he vivido desde crío. Y así habilidades un poco físicamente bien, como tú que estás bien. Sí, sí. Hay que intentarlo. Hombre, aquí te mueves mucho. Hombre, claro. Andar y eso. Y esto es llano. Pero luego tienes laderas, cuestas. En el pinero hay mucha pendiente. Allá hay que andar, es todo zapatilla. Oye, y si vienen por aquí, te voy a decir, no sé si lobo, esos perros grandes o yo qué sé. De momento no tenemos... Nada, ¿no? Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Mira, mira. A ver. Mírala. Oye, y tiene oricas. Sí. Oye, mírala. Oye, Ángel Mare, yo siempre se dice que uno no deja de aprender. No terminas nunca de aprender. Nada, ¿eh? Toda la vida se aprende. Yo estoy muy a gusto. Bueno, pues ya ves. A ver, igual te contrato de pastor y todo. Oye, ¿qué? En verano o así, no sé, o cuando quieras, te dejo el currículum y... Eso, un mes. Un mes. Y te daré el título o no. Yo con la vara... Eso es. Con la vara me quedo. Un placer. Encantado. Que vaya genial. Igualmente. Dejo ahí con las colegas. Aquí me quedo. Dale. Venga, que disfrutéis. Dale. Adiós. Pues estas ovejas están un poco más al norte. En Eulate y con su leche se hace uno de los quesos más premiados de Nafarroa. Este fin de semana la pequeña localidad de Amescua celebra el Día del Pastor y nos hemos dado una vuelta por allí. Para eso y para comprobar si, como dice la inteligencia artificial, es el pueblo más feo de Navarra. Los vecinos lo tienen claro. Pues vamos a demostrar no solo que no es el pueblo más feo de Navarra, sino que es uno de los más bonitos que hay en Navarra. Antes nos ponemos serios y les hablamos de la entrega de los restos a sus familias de tres anarquistas asesinados durante la guerra civil. Fueron presos del fuerte de Escava y después de 90 años, sin saber nada de ellos, por fin sus familiares han podido recuperarlos. Poldo, soy Pepi Salazar. Si nos conocemos de hace mucho tiempo. 12 horas de viaje y 4 trenes desde Almería hasta Pamplona. Todo por él. Yo empecé sobre los finales de los 90, cuando tuve acceso a internet por primera vez por el trabajo. Y empecé a meter el nombre y hasta que salió ya una información a través de la asociación Chimparta. Primero mandé un correo electrónico sin pensar que me iba... Y al cabo de bastante tiempo, yo creo que años, me contestaron que habían encontrado la partida de defunción y me la enviaron, así ya sabía por lo menos que había muerto el 1 de noviembre del 36. Hasta entonces solo tenían esta foto, no sabían nada más. Esta foto es un recorte de periódico de la época cuando lo detuvieron, en los años 30, cuando la república. Y después se ve que mi abuela lo hizo, lo pegó en un cartoncito y ha estado desaparecida muchos años, hasta que apareció en un misal antiguo. Se trata de Tomás Nache, su tío. Su madre y su tía le hablaban de él, pero nunca supieron qué había sido de su vida. Por eso mismo, Pepi decidió seguir escribiendo su historia y al viaje se sumaron Inma y Ernesto, sus sobrinos. Tomás era el cuarto hijo de mis abuelos y bueno, empezó a trabajar en carpintería. Y como la gente de la época, en los años 30, pues se afirió a la CNT. Resulta que hubo un atentado frustrado en Málaga, o sea, un torero. Pues a quién echaron la culpa, pues a los de la CNT. Tenían que detener a alguien y cayeron estos chicos jóvenes. Eran como cuatro, creo. Con tan solo 17 años fue detenido e ingresado en el fuerte de San Cristóbal y con 22 decidieron arrebatarle la vida. El golpe militar del 36, pues les tocó aquí. Se hablaba de que fue un intento de fuga. Bueno, pero no cuela, no cuela. Un intento de fuga con un tiro en la cabeza no cuela, la verdad. Y con esa sospecha, removieron la tierra en el cementerio de Berriozar. Cuando abrieron las fosas, me dijeron, podemos encontrar lo mismo entre estos restos a tu tío, pero necesitamos una prueba de ADN. Al ser yo sobrina directa de él, pues también había posibilidades. Y bueno, por fin un día me llaman y me dicen, pues qué bueno que lo habían encontrado. Yo, mira, me entra un sentimiento, pero... Daros las gracias, mil gracias para siempre. Desde Almería. Es carricasco. En este momento en el que se entremezclan sentimientos de tristeza y alegría, tienen muy claro de quién se acuerdan. Yo, sobre todo, de mi madre. Ella, cuando hablaba de esto, se emocionaba siempre mucho de su hermano pequeño. Hombre, la abuela siempre lo decía, ¿no? Que su hermano... Su hermano, sí, que habría sido de él. Y sí, pues pensar que mi abuela se murió sin saber qué había pasado con su hermano. Incluso se imaginan lo que haría. Estaría súper nerviosa, habría ido a la peluquería. Como ellos, otras dos familias también han sabido, después de muchos años, qué fue de sus seres queridos. Pues ahora sabemos un poquito más y nos enteramos de dónde estaban y qué les pasó. Estoy viendo a mi hermano cómo marchaba por aquella cárcel tan tremendísima, que es impresionante. Mientras otras familias continúan con la búsqueda, Pepi, Inma y Ernesto han logrado ponerle punto a la historia del tío Tomás. Y lo vamos a llevar a su pueblo, con su gente y allí con el mar Mediterráneo de fondo, el cabo de gata y todo eso. Por fin podrán llevarle esas esperadas flores. Falta todavía para que lleguen las navidades, pero Osasuna ya prepara su torneo interescolar de todos los años. Esta edición además con más equipos que nunca, 187 en total. Al ser tantos, habrá una eliminatoria previa este mismo mes de octubre. Y los que pasen competirán en Navidad, como siempre, en Tajonar. El fútbol sigue dándonos alegrías y también el ciclismo, especialmente el femenino. Y si no, que se lo pregunten a nuestra siguiente protagonista. Se llama Paula, tiene 17 años y es campeona de Europa y subcampeona mundial de ciclismo junior. Casi nada. Siempre he sido competitiva, siempre me gusta ganar, pero cuando no gano me da como rabia porque sé que entreno mucho, me cuido y al final quiero que lleguen los resultados. Y si no llegan, siempre me han dicho que aprenda, que aprenda los errores y yo seguiré aprendiendo. A pesar de que su corta edad le quede mucho por aprender, Paula, de 17 años, ya cuenta con una madurez y una fortaleza que la han hecho llegar a lo más alto del ciclismo. Yo describo a Paula fuerza, constancia, mucho optimismo. Yo a los tres hijos siempre les enseño la visualización y tener una mente visionaria. Y sobre todo con mucho amor a cada uno. A Paula el optimismo le viene por parte de Jessica, una madre coraje que llegó a Pamplona buscando una vida mejor y que disfruta de los logros de sus hijos como si fueran propios. Yo llegué aquí en el año 1998 y vine con mi hijo Anthony, que tenía ocho meses. Y a los dos años de vivir aquí en Pamplona conocí al esposo, a Juan Pablo, que es padre de Paula y de Raúl. Anthony empezó el ciclismo con 11 años, que también era muy bueno. Y cuando empezó Tony, luego empezó Raúl, que también empezó con seis años. Y Raúl empezó a ganar todo, todo, todo. Y Paula era chiquitica. Y toda la gente le decía a Paula, ¿y tú cuándo empiezas? Y Paula siempre decía, el día que yo venga, vengo a ganar todo. Y así ha sido. Paula ya es campeona de Europa y subcampeona del mundo. ¡Paula, os distanjo! Bueno, pues ahora me encuentro como en un sueño, como en una burbuja. Primero tenía el europeo y sabía que podía conseguir una medalla, pero nunca me imaginé ser campeona de Europa. Y cuando entré por meta, pues me dijeron que tenía el mejor tiempo. Y pues yo, al ser campeona de Europa, pues me eché a llorar, estaba muy emocionada. ¡Vamos! Y pues era como, no sé, algo que siempre lo has soñado y pues que se te ha cumplido. Y luego en el mundial, sabía en la ruta que podía tener opciones. Y a falta de 16 kilómetros para llegar a meta, me dio un calambre en el isquio. Y lo pasé un poco mal, pero bueno, al sprint pude hacer segunda en el mundo y al final pues que es algo único. Tú sueñas por ganar, pero hacer segunda en el mundo pues está muy bien. Y aún así, siendo de primer año, te queda otro año por ganar. Me admiro de cosas que yo no puedo hacer. Ella me enseña y lo demuestra haciendo. Y felicidad, porque veo que también el trabajo que hago yo como madre, que a cada hijo le doy un mensaje. Siempre arriba el ánimo, vamos adelante, lo vamos a conseguir. Sé que tengo que trabajar mucho. Sé que tengo opciones de conseguir grandes cosas y me lo propongo y sigo trabajando. Y en el 2028 están las Olimpiadas. Me gustaría pues por lo menos estar adelante. Sé que soy muy joven y hay corridas muy buenas, pero sé que puedo conseguirlo. Pero siempre digo que hay que trabajar y que trabajando pues todo llega. Yo le digo a Paula que se visualicen la meta, ganando, pero siempre desde el amor. Siempre le digo a los tres, da gracias. Gracias por todo, porque es fascinante estar vivo. A mí me encanta la vida. Y para ganas de vivir, en este caso de fiesta, los vecinos y vecinas de Lecumberri. Son las últimas fiestas de la temporada y no hay edad para disfrutar de ellas. Miren lo bien que se lo pasan los chiquis del pueblo. Hasta su propio chupitazo tienen. Hasta el domingo el ambientazo está garantizado, así que si les apetece, ni lo duben. Y ahora pónganse la serrilleta y cojan los cubiertos. ¿Por qué? Porque nos vamos de cazólica. Sí, señor. Navarra celebra su tradicional semana. Y Joana nos acerca esta cocina con una cuadrilla muy maja. Hoy nos vamos de ruta de cazólicas por el corazón de Iruña. Pero hay tantas opciones que no sabemos ni por dónde empezar. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Buenas noches, soy Oscar, cocinero de la Atasca de la Plaza del Castillo. Queremos hacer un homenaje a las abuelas con ese guiso tradicional. Hemos decidido por un chilindrón, que lo acompañamos con unas patatas cajón, que tienen un toque picante para contrastar un poquito. Y he optado por darle un toque crujiente con un coral de pimiento choricero para potenciar un poquito más el sabor del chilindrón. Espero que les guste, que sea de su agrado. Bienvenidos. ¿Proba todo eso? Va ahí. Va ahí, va ahí. Una icona, me gusta que está ahí, va ahí. Flor, este año tenemos un montón de opciones en las cazólicas. Tengo muchísimas ganas de probarlas todas. Pero bueno, háblame un poquito de la vuestra. Pues nosotros hemos decidido hacer una cazuelita de rabo de ternera, especialmente porque es un plato tradicional. Nosotros hacemos cocina tradicional y creo que a todos les gusta. Bueno, y dame una pista, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? Vamos a montarla. En este caso, nosotros hemos puesto de base un poquito de parmentir de patata. Básicamente, hemos puesto arriba el guisadito de rabo de ternera. El rabo de ternera, en realidad, nosotros lo marinamos una noche entera en vino tinto para que coja un poco el sabor. Lo guisamos al día siguiente con un montón de verduritas. Entre ellas, cebolla, zanahoria, ajo. La idea es que esté bien blandito, bien velocito. Y bueno, ya han pasado unos días. Me tienes que contar cuál ha sido la reacción de la gente. Pues la verdad que les ha encantado. Les encanta el rabo de ternera y creo que es un plato que a todo el mundo le gusta. La verdad que no hay críticas a ello. Bueno, pues ¿cómo terminamos? Simplemente le ponemos un poquito de verduritas arriba y hemos hecho de paso una teja de coral de rabo de toro. En realidad es una teja hecha con el mismo jugo del rabo de toro. Bueno, ¿y has probado la cazuelica? ¿Qué tal está? La verdad que muy rica. Muy bueno el rabo y muy buena también esta teja que tiene el jugo del rabo. Y la verdad que el acompañamiento de la patata y las verduras le va muy bien. Seguro que no es la primera que has probado. No. En estos eventos la verdad que solemos hacer mucho viaje para probar diferentes. La verdad que como siempre los restaurantes le ocurran mucho y la verdad que hay nivel. Y Luca, la vigésimo tercera edición de la semana de la cazuelica. ¿Qué tal está yendo? Pues la verdad es que fenomenal. Nos han transmitido los establecimientos que han empezado a trabajar muy bien, que han trabajado fuerte. Así que la verdad nosotros contentísimos de que esta semana se mantenga y perdure en el tiempo porque creo que es fundamental que la cocina tradicional no se olvide y las nuevas generaciones también aprendan a mantenerla y a cuidarla y a quererla como la queremos siempre. Luis, mi te vemos a tope pero ya tendrás tiempo para explicarnos qué es lo que lleva esta cazuelica, que me han dicho que está divina. En un momentito. Bueno, hemos hecho una cazuela muy de otoño, ¿vale? El jabalí que empieza la temporada de jabalí. Trompeta de los muertos que este año al no haber hongos tenemos mucha trompeta porque la humedad de este año nos sobra, le hemos metido albaricoque y ciruela, los hemos metido en remojo, en vino y con ese vino hemos aprovechado con verdurita para hacer la salsa. Pues esta me ha gustado mucho, que era de jabalí, pero mi favorita es la de cazapaco, que era de ciervo. Vale. Y le da mucho sabor y me ha gustado mucho, la verdad. Pues a la carne de caza te gusta. Sí, me gusta, sí, sí, sí. Vale, emplatamos una, son tres agondiguitas, la salsa queda bien espesita, un poquito de cebollino y estaría lista. Un buen pan y a un taco. Apenas ha pasado una semana de su último pleno en el Consistorio Pamplones y ya queremos saber cómo se encuentra Coldo Martínez, genio y figura. Los motivos de su paso a un lado en la política y más cositas a continuación. ¿Qué hay, Socoldo? Cermodur. Cermodur, majo. Qué elegante, siempre, hijo. Y tú, qué moderno y qué guapo, y qué guapo. ¿Qué dices? ¿Qué tal? Bien, estupendamente. Aquí, oye, a la hora que me habéis marcado, aquí, puntual. ¿Qué tipo de sala? Bueno, puntual, puntual. Oye, Ciudadela, lo habéis enseñado un poquito, ¿no? Sí, por lo menos algo muy concreto de la Ciudadela que me gusta mucho. ¿Por qué hemos quedado aquí, este lugar que da tanta paz, parece ser, o qué? Bueno, porque es un lugar que yo atravieso todas las mañanas cuando voy, iba a decir, cuando iba al ayuntamiento y de vuelta del ayuntamiento también. Y pasaba siempre delante de esta escultura de Jorge, que por cierto se llama Retrato de un gudari armado llamado Odiseo. Bueno, y este es el motivo de habernos juntado aquí, ¿no? ¿Y qué tal estás, Cueldo? ¿Cómo te encuentras ahora? Bueno, yo estoy muy bien, estoy muy bien. Cuando estoy haciendo cosas me encuentro súper activo, como siempre, como toda la vida. Ahora, cuando veo, pues no sé, después de comer, por ejemplo, que yo nunca he sido de siestas, veo el sofá y no es que me tumbe, es que me fundo con el sofá. Igual es por la edad también, igual es por la edad también. Ahora me vas a contar un poco más esta decisión, lo que nos viene a corto plazo, pero si te parece, vamos a dar una vuelta por Irún, ya no vueltica, ¿qué decimos? Estupendo. ¿Vay? Venga, guáte, va. Venga. ¿Qué tal estamos? Ánimo. Vale. Venga. Yo ya es frutar. Que ya es hora, ¿verdad? Exactamente. Que ya te vale. Venga, a vor. Nos vemos. A vor. Bueno, que lo haces todo el día, ¿no? Sí, 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 todo el día. Qué cariño en la calle, ¿verdad? La verdad es que es impresionante. Bueno, te tengo que decir una cosa, también me recuerda mucho aquello que solía decir Juan Cruz allí, quieranme menos y votenme más. Ah, eres un tío querido. Sí, al principio ni me lo creía. Y transversal. Al principio ni me lo creía, porque decía, jo, ¿cómo es posible, no? ¿Y qué cosas me están diciendo? Me estaban diciendo unas cosas tan así que decía que no me estoy muriendo. Bueno, nos estamos muriendo todos, pero... ¡Ey! ¿Qué tal? Bien. ¿Tú? ¿Qué tal vas? Muy bien. ¿Hay alguna llamada que te haya sorprendido más? No sé, ¿está? No, ¿está? No, ¿está? No, ¿está? No, ¿está? No, ¿está? Sí, se puede contar. Mira, creo que el primer WhatsApp que recibí cuando anuncié que ya me iba fue de Alejandro Toquero. Me escribió un WhatsApp mucho más cariñoso que el de Cristina Ibarrola, que no me ha escrito, o sea, pero bueno, que me da igual. Siempre he tratado con los titulares, ¿eh? Bueno, de eso se trata también, porque si no, si no das titulares, no sales en los medios. Ahí está. Bueno, pero a gusto, ¿no? Muy bien. El año que viene me apunto. Hombre, que sí, que sí. Y me tienes que dar... Oye, que le están parando por la calle todas y todos, ¿eh? Es lo que tengo que llamar. ¿Eh? Sí. Oye, Cuauldo. Venga. Pues da que a gusto. A gusto. Venga, a gor, a gor. Podría parecer que me estoy muriendo, ¿no? Claro, que ha pasado, porque mucha gente está preguntando por qué lo deja, Cuauldo Martínez. Hiciste un anuncio, que tenías cáncer en redes sociales, y ahora hay otro anuncio y dejas la política. ¿O te vas a un lado? Me voy a un lado. El cáncer de próstata es una especie de montaña rusa. O sea, en una hora estás estupendo y a la hora siguiente estás tocando fondo. Y pues... Y 71 años. Pero no los aparentas, ¿eh? Sí, gracias. Yo también te quiero. Pero 71. Y entonces, pues cada día me costaba más levantarme a las siete menos cuarto para venir al ayuntamiento a las ocho. Hay ciertos efectos secundarios. Sí. Digamos que no te permiten estar al cien por cien. Eso es. La política te obliga a hacer muchas renuncias, ¿no? Por ejemplo, yo he renunciado pues a leer. Yo era un lector impedernido y tengo pues eso, ganas de recuperar los paseos, la lectura. ¿Cuál es la última parada? Café Iruña. Un lugar precedido también, ¿no? Sí. En el Café Iruña me he tomado muchos cafés y en algún momento también, en algún tiempo, muchos gin tonics. Algún refrigerio, ¿no? Sí, muchos gin tonics para ser honesto y transparente hasta el final. Bueno, me trae también muy buenos recuerdos. Un lugar emblemático además, aquí en el pleno corazón de Iruña, en el cuarto de estar, los pamploneses y pamplonesas. Efectivamente. Y que siempre es como viajar en el tiempo aquí, ¿verdad? Sí, es el sitio donde hacer... Bueno, aquí yo he hecho también muchas confidencias. Y es buenísimo porque vienes aquí a hacer confidencias y te ven. Es verdad. Y dicen, Coldo estaba hablando con no sé quién. Algo están tramando, sea en lo personal o en lo político. O en lo periodístico, como en este caso. O en lo periodístico. Coldo, una de las frases que te he leído en estas entrevistas que has ido dando estos días es lo de morir con las botas puestas en el sentido metafórico, ¿verdad? Sí. Bueno, me siento vivo, muy vivo. Me siento con ganas de hacer, con muchas ganas de hacer cosas, cosas que no he hecho en mi vida, de recuperar otras que hacía y que he tenido que dejar a un lado. Porque la política te obliga a alejarte de determinadas cosas, a renunciar a determinadas cosas que te gustan. Y sí, bueno, espero tener una larga vida y poder hacer todas esas cosas. Y también el descanso. El descanso, sí. Pero creo que con esto que me está pasando va a ser fácil recuperar el sueño perdido. Que no los sueños. Que no los sueños. Los sueños nunca. Claro, hay confianza, hacen muchas entrevistas. Y desde aquí, desde este programa, te queremos desear lo mejor. En lo personal, en lo político, pues bueno, siempre hay que dar los resultados para quien quiera verlos. Pero en lo personal, desde luego, te queremos desear lo mejor. Bueno, pues Esquerri Casco, ya sabes que lo político siempre es relativo, lo que para unos es excelente y para otros es pésimo. Pero en lo personal, te y os lo agradezco de verdad. Esquerri Casco, Pablo Martínez. Esquerri Casco, Benetan, Tabiocio, Che. Ekingodut, Ekingodut. Venga. Genifigura, como siempre. Y ahora vamos con la actualidad de la semana, como cada programa, en los siguientes 60 segundos. Esta semana, un hombre ha sido detenido en el barrio de La Rochapea por matar presuntamente a una joven de 20 años con arma blanca. El crimen ha sucedido en una bajera donde pernoctaban siete personas. Entre ellas, la víctima y el supuesto asesino. Por mucho que odies a una persona, no tendría que pasar esto jamás. Era en mucha variedad. El avance de las obras de Velate permitirá la reapertura de los túneles, tal y como estaba previsto, y será el 31 de octubre. Esta obra lo que da es cumplimiento a una normativa de hace 20 años de Europa que exigía, por seguridad, que los túneles estén duplicados. Gracias al avance de las obras, estas deberían de estar finalizadas para el 2027. Bajo el lema Pizzu, Zango Txaco y Castola ha presentado la programación del fin de semana de Nafarroñez. Zango Txalle ha entrat, egun a este sin bar, budutu naiko genuque. Un recorrido de 3,5 kilómetros y múltiples actividades desde el sábado. ¿Les suena, verdad? Claro que sí, es Chica Sobresalto, la cantante de Navarra que triunfa allá por donde pasa y que este fin de semana visita Iruña. Además acompañando a la pamblonesa que entregará sus premios solidarios como lleva haciéndolo los últimos nueve años. La Fundación Síndrome de Rabet recibirá este año el reconocimiento en una ceremonia llena de sorpresas, pero sobre todo de música. Y otra cita para el fin de semana, el Día del Pastor en Eulate, en pleno Valle de Amescoa. Por cierto, ¿sabían que la inteligencia artificial ha calificado a este municipio como el más feo de Nafarroa? ¿Qué dirán sus vecinos? Bueno, hemos ido hasta ahí a preguntar y de paso Igor se ha dado una vuelta. Egunón, Xavi. Opa, Egunón. Que te vemos aquí contemplando el paisaje, ¿no? Oye, pues estaba disfrutando de la paz de este lugar. Un lugar mágico. Para mí sí, para mí sí. Y esta ermita que tenemos aquí, esto es una joya. Bueno, una de tantas joyas que tenemos en el pueblo. Eso te iba a decir porque Eulate, según la inteligencia artificial, está declarado como el pueblo más feo de Nafarroa. Pues vamos a demostrar no solo que no es el pueblo más feo de Nafarroa, sino que es uno de los más bonitos que hay en Nafarroa. Pues mira, esta es una ermita, pero gótica del siglo XIII. Fue remodelada posteriormente en el siglo XVII. La espadaña es del siglo XVII. Esta iglesia, en su día, fue la iglesia parroquial. Es extraño ver aquí, hay una ventana que parece ser de estilo románico jacetano. Y es muy extraño porque esto se queda muy lejos del camino de Santiago. Xavi, aquí tenéis hasta palacios. Hay documentos que ya lo datan en el siglo XIII. Luego sí que ha habido unas reformas posteriores en el siglo XVI-XVII. Y Zumalacarregui lo utilizó como fábrica de armas, almacén de armas y hospital. Y aquí llevó un general isabelino y como venganza a la batalla de Artaza, le dio fuego. ¿Esto es el Calvario? Sí. Este es un edificio gótico del siglo XVI, al principio del siglo XVI. Y en su día, pues cuando había procesiones, pues veníamos hasta aquí, se rezaba y se volvía a la iglesia. Sobre todo se hacía en el día de Corpus. Pues Xavi, con todos estos lugares que hemos conocido, eso de que es el pueblo más feo de Navarra, la inteligencia artificial, no será del todo inteligencia. Pues ya os digo que la inteligencia artificial está bastante despistada. Esto es un lujo, se respira paz. Tenemos unas casas rurales también. Pues ahora que dices casas rurales, igual me voy a conocer una de ellas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues si quieres te acompaño. Venga. Pero bueno, te la enseño y te vas tú solo. De lujo. Vamos. Vamos. De casco. Venga. Delorte. Egunon. 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 Bien. Bien, bien, ahí estamos. Las Amescuas. Las Amescuas. ¿De dónde viene el nombre? El nombre viene del valle, que se llama el valle Las Amescuas. Quiero que sea mi casa en un futuro, pero de momento la tengo de casa rural, sí. Muy bien. Pues si te parece, ¿la conocemos? Sí, pasa. Primero entraremos aquí al salón. Un choquico bueno, con fogón y todo. Salón grande. Por invierno aquí hace falta un poco leña. Tenemos tres plantas. En la planta baja tenemos lo que es el salón, bueno, la zona exterior que tenemos la barbacoa, la piscina. En la planta de medio tenemos tres habitaciones de matrimonio y una habitación con tres camas individuales. Bueno, Eduard, yo creo que este será tu choco preferido, ¿no? Es mi preferido y también el de los que vienes, sí. Es un sitio que suele sorprender y me gusta bastante. Además con unas vistas, ¿no?, privilegiadas. De esas tres ventanas vemos tanto Opacua, Lóquiz y la parte de arriba, el monte de Limitaciones. Ahí es donde se hace mucho el tema de pastoreo. ¿Y tú crees que habrá algún pastor a estas horas por ahí? A estas horas seguro que encuentras alguno por ahí arriba. Hombre, Egunon. Egunon, Igor, ¿qué tal? Egunon, Ricardo. Muy bien. ¿Qué tal? Aquí estamos, me pilas echando de conga. En plena faena, ¿no? Tú eres uno de los pastores de Eulate. Sí, estamos tres pastores, dos elaboramos queso, el otro no elabora queso y ya está desapareciendo. Es un gremio que es una pena, una tradición. Pueblo pastoralí, como ha sido siempre, se ha llegado a contar, yo he oído, que hasta trece pastores y hoy en día quedamos tres. Es un oficio muy típico, ¿no?, de aquí, de la zona de Eulate. Sí, Eulate y el Valle de la Mezcua es un oficio entre pastores y carboneros, era lo que mantenía el valle. Oye, pues si te parece, te he hecho una mano. Si quieres ayudarme... Venga, vamos. La hora del almuerzo para ellas. La hora del almuerzo. Bueno, Ricardo, ahora solo faltan las comensales, ¿no? Ahora hay que darles, las comensales hay que darles de comer. Así que vamos a por ellas. Venga, vamos. Sí, dirigiendo el tráfico, ¿eh? Tori, Tori, Tori. Ricardo, esta es la oveja lacha, ¿no? Sí, esta es una de las ovejas lachas que hay. Oveja lacha, cara negra con cuernos, que es la nuestra. La oveja lacha, cara negra, pero mocha. Y luego tenemos la cara rubia. Oye, pues ya que están comiendo, vamos a aprovechar y... Vamos a aprovechar y probamos un poco de queso. Bueno, Igor, esta es la típica chabola de los antiguos pastores. Hasta casarme vivíamos aquí. Pasábamos de abril a últimos de noviembre aquí. La leche ordeñamos aquí, la bajamos para abajo para hacer queso. Pero si quieres ahora, podemos probar un poquito de queso aquí. Perfecto. Para ver cómo... Oye, encima con el fogón... Estamos entrando en el otoño. Bueno, pues para celebrarlo... Vamos a probar. Vamos a probar. Me cao heavy. Ya, chico. Muy bien. Bueno, brindamos con los pastores. Venga, va. Pues con este buen sabor de boca, ¿qué? Pues nos marchamos, pero ya saben que regresamos dentro de siete días con más. Porque lo que pasa en Navarra se queda en Navarra hoy. ¡Hazte burbón! ¡Hazte burbón!